Este jueves se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Copa Pinolero que promueve Marcelo Sánchez de Pinolero Boxing en las 118 libras. Imael Fernández chocará ante Félix Moncada, José Ríos se medirá ante Aarón Juárez y Dixon Flores se enfrentará a Marcio Sosa. Tremenda pelea esa, otra le está tocando duro a Dixon definitivamente y va a una tremenda pelea con Marcio, que ustedes saben es una calidad de boxeador también, no tiene problemas con el peso, marcó 118 libras y media en la primera eliminatoria, o sea que vamos a ver también un excelente combate. Los ganadores avanzarán a la semifinal y el mejor perdedor lo estará acompañando para completar los cuatro semifinalistas. Bueno van ya en la segunda, solo después de estar ya bien en la semifinal, aquí van ganando 15.000 Córdobas el ganador y 10.000 Córdobas el perdedor, son los que van avanzando en la tercera ronda y ya se sube la parada a 25.000 y 15.000 si no me equivoco. La cartelera se realizará en Matagalpa el próximo 27 de agosto. También entrará en acción ese día Bayron el Gallito Roja, va con Zambita Castellón en una revancha muy buena, la primera fue una excelente pelea la de Zambita por el título nacional allá en Matagalpa, va también Julio el Gigante Mendoza para esa fecha también, va Dani Mendoza, o sea va toda la escuadra de Pindorero Boxing allá a lucirse a Matagalpa el 27. Bayron Rojas quien viene de perder su título ante Nocaus y Bifresmar ya se prepara para regresar a los encordados. Él ya comenzó su entrenamiento allá en Matagalpa, estaba bajo la dirección de Lino Rivas, Lino recordemos que fue la persona que le hizo las primeras 10 peleas profesionales a él, es hermano también de Don Rojas Rivas y estaba ahorita bajo la dirección de Lino Rivas. Rojas quien salió bien ubicado en el último ranking de la AMB como número 2 del mundo, pretende recuperar el título perdido.